Así bailamos en el rante de nuestros amigos de palca Cuando Nuevo Joro manda Pilga, Moya, Guanaspampa, Acoria Con Daisy Guamaní Rojas, Sirenita del Perú Ay patrona, patrona Aquí te traigo mi cariño, poquita gallita Guamara, suya y guadabí, Saruara, suya y guadabí Yana, Belaya, Chutacú Yora, Zaira, Chutacú Amaya, Kispaya Moisés, Guaman, Caruapomba Así, Erika Guamaní Rojas Amamos los bailes mamás y dale, dale Chucucucucha y ay papapé Guamara, suya y guadabí Yana, polio, lañetiva Yora, polio, lañetiva Llegó el patrón, el ingeniero Jonathan Guamaní Rojas Ah, está poniendo las chelas, está poniendo las chelas Y me suma mi mamá, ya, hija Y me suma mi mamá, ya, y Ocho y hija, tolla, jara Ocho y hija, tolla, cu Esa botecita, esa movidita Con mucho cariño y amor Para Rubén, Quispa, sañudo Y me suma mi mamá, ya, hija Y me suma mi mamá, ya, y Y me suma mi mamá, ya, y Leche, gloria, guay, guay, guay Leche, chay, leite, guay, guay, guay Estudio de grabaciones Mercurio Internacional Buena Es grabadito Particha corazón Sirenita del Perú Canta y encanta Sirenita del Perú